Arriba el golpe de cabeza, termina sacando, la dejaron corta para el medio, va Correa, se le pega, va Correa, se le pega, se cayó solo, recupera bien Brun, Brun juega para Álvaro, Álvaro tocando para Maximiliano Mesa, se demarca solo Maxola por el medio, trabó Mesa, escapó y se lleva la pelota ante la marca de Tripicio, vuelve a enganchar, sigue pisando el balón, toca para Maxola, devuelve a la pared, devuelve a la pared, buena pared, tocó bien Maxola para que venga Mesa por la izquierda, centro contra Arias, saca bien en el fondo parado, a pie firme devolviendo la pelota a Cardoso, recupera Gimnasia de nuevo, ataca Lobo, va contra el arco de Vélez, centro cabrero, cambio de frente, voy y cambio para Nacho, pégale vos al arco, pégale vos, centro cabrero, ahí está ¡Gol! 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 ¡Del Lobo! ¡Roo, ro, 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 ro! ¡Rodrigo Contreras lo hizo! Un gran desborde, Nacho Fernández pensó, pensó dentro del área donde todo el mundo se apura, Nacho puso la pausa, levantó la cabeza, lo vio solo a Maxola, metió el centro, y este con la cabeza bajó la pelota para el medio, no fue egoísta, fue generoso, jugó para el equipo, porque sabía que Gimnasia tenía que conseguir el gol, porque Gimnasia necesitaba los tres puntos, la metió por adentro, apareció solo Contreras, le pegó a la pelota, rebotó en el arquero Aguirre, y tras el rebote Contreras se la llevó por delante, y es la suerte del goleador, ¿qué quiere que le diga? Entró Rodrigo, Contreras pone el gol para Gimnasia, gana el Lobo en el Amalfitani, Contreras lo hizo, Gimnasia 1, Belézar Fielnada. Cuando la virtud y la fortuna se conjugan, algo bueno pasa siempre, gran virtud de tres jugadores, de los cuales dos no estaban en una buena noche, y creo que uno de ellos iba a salir. Es decir, el buen cambio de frente de mesa para Nacho Fernández, la buena aparición de Nacho Fernández, jugando por la derecha, pierna cambiada, tirando el centro al segundo palo. Las dos virtudes a esta hay que sumarle la de Mazola, que gana bien la posición, que baja bien la pelota. Digo, esas tres virtudes y después la fortuna, porque Contreras, que había definido, le había quemado el pecho a Aguirre, pero el rebote le quedó a él, casi sin saber dónde estaba, Contreras termina convirtiendo. Rodrigo pidió tanto por Contreras, que termina dándole la razón en el primer partido, por lo pronto, el ex hombre de San Lorenzo, por ahora vale tres puntos la contratación de Contreras. 29 de marzo de 2014. En esta cancha, ¿no? Vélez 5, Gimnasia 1, el gol del Lobo de Cabeza Contreras. Se nos mueve en el partido, va el lateral por afuera buscando a Maxola, señoras y señores, González marca hacia la mitad de la cancha y dice que aquí el Liniere ha ganado Gimnasia. Relató por Radio Provincia de Buenos Aires, José González. Tres puntos hermosos para el conjunto platense que se lleva hacia el bosque, mirá, mirá ese abrazo, Leandro, mirá ese abrazo de todo el plantel, que marcan una señal, ¿no? Todos unidos, tirando para un mismo lugar, por ahí con limitaciones, pero Gimnasia ha ganado un partido muy bueno, lo ha ganado, qué sé yo, hasta de forma impecable le diría, porque fue superior a Vélez. Lo termina ganando con gol de Rodrigo Contreras y también a través de una carambola y una fortuna. Ha ganado Gimnasia, los tres puntos viajan por autopista Buenos Aires, la plata para el bosque. Agradecimientos a los tres puntos viajando por Radio Provincia de Buenos Aires, las dos puntos viajando por Radio Provincia de Buenos Aires, los tres puntos viajando por Radio Provincia de Buenos Aires, la plata para el bosque.